Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas, y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. Claro que me gusta que me llamen por mi apodo. Si me lo pusieron mis mejores amigos de la infancia, el pelado, el polaco y el ñandú. Te aseguro que no quiero olvidarme de los buenos momentos. De los malos, mejor si no me acuerdo. Aunque la vida me ha enseñado que algunos malos a la larga se transforman en buenos. Mirá si no lo que pasó aquel día. Yo tenía 13 años y jugaba en el equipo de fútbol municipal. Fuimos a Timbúes, en camión, atrás, sentados en unos banquitos, atados con soga a los bordes de la caja. Que tenía una cubierta de lona y hacía un frío. Era la primera vez que iba a participar en un torneo importante. Cuando entramos a la cancha, vi a un grupo de chicas y chicos locales. Seguro que alguien había comentado que yo iba a jugar, porque me di cuenta enseguida de que me estaban mirando y empezaron a silbarme. En mi pueblo, yo era la única que jugaba. O mejor dicho, la única que se animaba a hacerlo en público. Porque a otras chicas les gustaba también. Y a veces, en los recreos de la primaria, empezábamos a hacer pases con una pelota de papel hasta que la maestra decía chicas, por favor, parecen varones. Y ahí ellas aflojaban. A mí me daba una rabia. Aguantaba porque mamá me había enseñado que a las maestras no se les contesta. Cuando llegaba a casa, agarraba mi pelota y le pegaba unos patadones que hacían temblar el tapial del patio. Para desquitarme, ¿viste? Obvio que tenía una pelota de fútbol. Mamá me la regaló cuando cumplí cuatro. O mejor dicho, después de que cumplí cuatro, porque el día de mi cumpleaños me regaló una Barbie. ¿Sabés la cara que debo haber puesto yo cuando vi esa muñeca flaca? Pobre mamá, lo que habrá gastado. Era la que querían todas las chicas. Todavía la tengo guardada en la caja en que venía. Impecable está. Mamá me miró y comprendió lo que no había querido entender hasta ese momento. Si lo habrá retado a mi hermano cuando me llevaba al patio detrás de los galpones y gambeteábamos. Yo tenía tres y medio y aparecía ella secándose las manos con el delantal. Lo agarraba de la oreja y le decía, ¿no te das cuenta de que es una gurisa? Anda para adentro, pavote. A mí me llevaba a la cocina y me sentaba con el jueguito de té que me había mandado mi abuela. Si mamá me regaló esa pelota, entendió que era lo único que yo quería y de ahí en más, siempre me apoyó. ¿Con cuánto se habrá peleado cuando no me querían dejar jugar al fútbol con los varones? En la primaria hubo un profe que me ayudó mucho y me puso en el equipo de la escuela. Femenino no había. Las otras chicas tenían miedo a las burlas. A mí no me importaba jugar con varones. Cuando tenía 10 años nos llevaron a participar en un festival infantil de música y deportes que se hace en mi provincia. En fútbol éramos 14 varones y yo. Pensé, seguro que me van a dejar en el banco en suplentes. Pero no. Jugué y hasta hice dos goles. Los chicos me trataban bien. Al principio me costó. No me pasaban la pelota porque si yo hacía un gol, los más grandes se burlaban de ellos. Después el profe los habló bien y entendieron que yo también era parte del equipo y que si ganábamos no se iban a burlar. Así que le metieron con todo. Por eso fuimos a ese festival. Empezaba con un desfile de las delegaciones. Ahí iba marchando yo con mi camiseta y la pelota en la mano. Resulta que el locutor que conducía el acto me nombró. La vi a mi mamá al pasar. Estaba feliz y gritaba, dale, mi campeona. Yo la saludé con la mano. Y me sentí re bien. ¿Que por qué me dicen así? Pero si es lo que te estaba por contar. Me bautizaron los chicos de mi equipo en el partido de Timbú. Es el que te hablaba al principio. Entré a la cancha. Estaba dura por el frío y los nervios. La hinchada era brava. Gritaban mucho. Y los peores insultos eran para mí. El fútbol no es para mujeres. Anda a lavar los platos. Mar y macho. Al principio lo tomé con una sonrisa. Pero cuando no aflojaron, me dio rabia. En un momento, no sé por qué, me acordé de mi Barbie y mi pelota. Y justo entonces, el pelado le pasó la pelota al Ñandú. Un jugador de Timbú se la quitó y encaró hacia mí. Supongo que confiado. Trabé fuerte y se la robé. Gambeté a dos. Piqué a toda velocidad. Y cuando pisé el área, levanté la cabeza y le pegué. Derechito. La clavé en el ángulo. ¡Gol! Todos corrieron a abrazarme y gritaban, ¡Cacho de jugadora tenemos! ¡Cacho de jugadora! Y el grito corrió como el arroyo por nuestra hinchada. Y ahí, justo ahí, nació la cacho. La Barbie y la pelota. Para el ciclo Noelia Cuenta.